¡Gracias! ¿Y tú? ¡Muy bien! Espero que me escuchen bien porque estoy aquí entrenando en medio del campo. Estoy aquí en el auto para que no haya tanto ruido, pero creo que estoy bien. Estoy aquí compartiendo mi Instagram con un teléfono. Se escucha súper bien. Y ahí también ingresó el doctor. ¡Hola, Doc! ¡Hola, Fran! ¿Cómo estás ahí? ¡Bien! ¿Y usted? ¡Hola, Fran! ¡Bien también! Ya, entonces, para partir un poco les vamos contando. Te estaba presentando a ti, Fran. La Francisca Cruveto es seleccionada nacional de tiro-skid. Además, es directora del Comité Olímpico de Chile. Y también nos acompaña el doctor, que parece que desapareció, pero bueno. El doctor Alejandro Rizola, traumatólogo. Y participante del equipo médico de medicina deportiva acá de la clínica. Además, es director médico del Team Chile. Y médico jefe del Comité Olímpico de Chile. La diferencia de este live, en relación a las otras lives que hemos hecho, es que hoy día vamos a sortear un polerón oficial del Team Chile. Se los voy a mostrar. Miren. Acá está. Miren, por favor. Lo acá en el... El polerón. Así que para todas las personas que estén hoy día en el live, pueden tener la posibilidad de ganarse este polerón. Entonces... La primera pregunta va a ser para ti, Fran. Y queríamos que nos contara un poco en qué consiste el deporte que realizas y cómo es un día normal de entrenamiento. Bueno, el deporte que yo realizo es un deporte olímpico, fundador de los Juegos Olímpicos Modernos de Atenas 1896. Y consiste en dispararle a un plato que es de... una especie de brea con caolín, un plato de arcilla que mide 11 centímetros de diámetro por 25 milímetros de espesor que vuela en el aire sobre los 100 kilómetros por hora. Y yo tengo una escopeta que la cargo con cartuchos que tienen perdigones y tengo que dispararle en movimiento a este plato que vuela y se va alejando de mí. Y finalmente el que gana es el que rompe más platos. La cancha de esquí es una cancha que tiene 8 puestos de tiro, donde es una media luna, un semicírculo, donde a mano izquierda tenemos la caseta alta, donde hay una de las máquinas que lanza los platos. Esta caseta alta mide 4 metros y al frente, 40 metros, al otro extremo de esta media luna está la caseta baja que mide 2 metros y está la otra máquina que lanza los platos. Y yo me voy moviendo a lo largo de esta media luna que tiene estas 8 estaciones de tiro y voy disparando con distintas angulaciones y el plato siempre vuela a la misma velocidad, en la misma dirección, pero soy yo la que me voy moviendo, voy cambiando los ángulos y finalmente el que gana o la que gana es la que rompe más platos. Y como un día normal de entrenamiento, ¿Tienes que hacer también constantemente este ejercicio o vas implementándolo con otro tipo de ejercicio? El tiro es un deporte de mucha repetición. Uno tiene que mecanizar, por así decirlo, el movimiento, repetir una y otra vez. Son rotaciones muy rápidas, movimientos muy explosivos, todo esto desde que el plato vuela hasta que yo lo disparo pasa en 0.4, 0.5 décimas de segundo. Entonces es una acción de tiro muy rápida que uno tiene que mecanizarla lo más posible. Y obviamente es un deporte al aire libre. Entonces hay muchos factores que inciden, si bien el plato vuela en la misma dirección y con la misma velocidad siempre, van a haber distintos factores ambientales que van a modificar el vuelo de ese plato. Por eso uno tiene que tener la capacidad física de poder reaccionar en décimas de segundo y hacer una rotación correcta o reclutar la mayor cantidad de fibras musculares que te permitan o grupos musculares que te permitan corregir el movimiento. Y para eso yo entreno muchísimo la parte física, hago entrenamiento de fuerza, resistencia muscular, cuatro o cinco veces a la semana, que es básicamente el gimnasio, hacer peso muerto, sentadillas, presbancas, ejercicios de tracción escapular, para estar en condiciones, primero para prevenir lesiones y también para estar en las mejores condiciones posibles físicas que me permitan aguantar los volúmenes de entrenamiento que son fuertes y el estrés que provoca la competencia. Y eso mismo queríamos preguntarle al doctor sobre las lesiones que se pueden llegar a generar en este deporte y especialmente este deporte que no es de contacto, por ejemplo, no sé, el trote o deportes que tienen más contacto, ¿cuáles pueden ser las lesiones que más se pueden desarrollar en este deporte? Claro, primero que nada, déjame saludar a la Fran, que no había tenido el gusto de verla. La Fran para mí es una deportista absolutamente atípica, porque no solamente se dedica a su deporte, sino que también ha tenido una destacadísima participación tanto en lo gremial para los mismos deportistas como en el manejo del Comité Olímpico de Chile. Ha sido una pieza fundamental. Por lo tanto, es una mujer que además de lo peligrosa que es porque sabe usar armas, es una mujer tremendamente completa. Ahora, yendo al tema que a lo que tú me estás preguntando, este es un deporte que es distinto al resto porque tiene un gesto técnico que es completamente distinto. Pero sí lo que tiene en común, y lo acaba de decir la Fran, es que ella tiene que hacer una preparación física que implica un fitness y como fitness probablemente tal puede tener los mismos tipos de lesiones que el resto en términos de tendinitis, desgarros, contracturas, etc. Ella no hace contacto cuando hace fitness por lo tanto va a ser muy difícil ver que un tirador llegue con un menisco roto, un ligamento cruzado roto, básicamente. Pero todas las otras cosas que tú te puedes ganar en un gimnasio por las pesas, por la presión física, las puedes tener. Aparte de eso, ellos tienen patologías propias de su deporte, de su gesto técnico. Ella no les contó, digamos, pero, por ejemplo, cuando ella dispara, la fuerza que recibe en el hombro de vuelta, el culatazo, es tremendo. Entonces, ellos empiezan a desarrollar patologías que tienen que ver con extremidades superiores, hombro, codo y mano, que son bastante difíciles. El fusil no lo dijo, el fusil, digamos, la escopeta no lo dijo la Fran, pero no son livianas. Entonces, tienes que mantener en el aire, en una posición, y eso te exige una sinergia muscular de todos los músculos de lo que se llama la cintura escapular. Entonces, en ellos vemos patologías básicamente del tren superior, cintura escapular, mucho hombro y mucha patología contusional también. La Fran les puede contar mejor lo que significa recibir un culatazo fuerte que tienes que repetirlo cada tantos minutos y de forma bastante rápida, por lo demás. Sí, es cierto lo que dice el doctor. Bueno, la escopeta pesa tres kilos y medio aproximadamente y el golpe en el hombro de un tiro son aproximadamente 800 kilos de fuerza y uno cuando las competencias son a 125 platos, o sea, a 125 tiros porque es un plato por un... un plato, un tiro para cada plato, pero cuando entrenamos, yo estoy aquí desde la mañana hice pesas y después me vine acá a entrenar en un club de tiro en Ovalle y estoy desde las, no sé, 12 del día, son casi las cinco y media de la tarde y hemos disparado 200, 250, no, ya llevamos como los 300 tiros. Entonces, es mucho el volumen de entrenamiento y eso finalmente te provoca a lo que dice el doctor, agarrotamiento muscular, contractura, dolores de hombro, de mano, cervicales. Si pueden ver, tengo ahí toda la cara moretida porque la escopeta me pega, me pega, me pega, ya llega un momento que la piel empieza a herirse, pero bueno, es parte... por eso también es tan importante el tema de la preparación física para prevenir lesiones. Sí, también esa pregunta también les queríamos hacer nosotros acá preparando la pauta también con el doctor. Te quería preguntar la importancia que tiene la medicina deportiva dentro de tu carrera, porque acá tienes que prevenir mucho y ¿cuál ha sido el papel que ha tenido? No, es súper importante desde poder programar bien un viaje con un jet lag importante, no sé, cuando te toca estar en un juego olímpico al otro lado del mundo, en Tokio, por ejemplo, ahora la próxima semana me voy a hacer vallán que tenemos ocho horas de diferencia, poder manejar el tema del jet lag para poder adaptarse lo más rápido posible. Para mí una de las cualidades más importantes en cualquier deportista de alto rendimiento es la capacidad de adaptabilidad. Mientras más adaptable y más rápido te adapte a las circunstancias, a la adversidad, a los cambios, mejor deportista vas a ser. Y desde ahí hasta, bueno, el tema de la nutrición deportiva, el tema de prevenir lesiones, de saber también convivir con el dolor, porque muchas veces el dolor es parte inherente a nuestra actividad, o sea, el alto rendimiento no es muy sinónimo de salud, entonces poder saber qué tomar, qué no tomar, porque tienen que recordar que todos nosotros estamos en un sistema de control de dopaje que nos hacen controles sorpresa o relacionados con las competencias habitualmente. A mí la semana pasada me hicieron un control sorpresa a las seis de la mañana y por eso es tan importante saber qué se puede tomar, qué no se puede tomar, la educación deportiva relacionada con la medicina y que todos los deportistas entiendan que es vital, que uno no se puede comprar cualquier batido de proteína que vendan en la farmacia porque tiene que tener distintos sellos de garantía y de seguridad para que no haya contaminación cruzada. Uno empieza a hilar en lo fino y para eso necesitas de profesionales que estén a la altura y que manejen todas estas variables que te ayuden porque claramente los deportistas no tenemos por qué saberlo todo. Y en ese caso me parece que el doctor te ha ayudado mucho. Sí, bueno, yo me acuerdo muchísimo que llegué y estuve dos meses en Italia preparando los Juegos Olímpicos de Tokio antes de viajar directamente a Tokio, viajé desde Italia y llegué a Tokio con un lumbago así, yo dije, me desgarré la espalda, tengo una hernia, no voy a poder disparar y bueno, ahí el doctor me revisó y me dijo, no, esto es 100% muscular, duele mucho, pero es muscular, tómate esto, esto y en tres días vaya a estar bien. Y así fue, se me pasó en tres días y que por eso es tan importante conocer estos detallitos y que te tranquilicen porque de repente lo que uno siente piensa que es como el fin del mundo y cuando tiene la experiencia y el feedback de personas capacitadas que además no solo lo han estudiado sino que han vivido el alto rendimiento con distintos deportistas, hace que sea todo mucho más fácil. Viví también una lesión hace poco, hace dos meses, tuve una fractura del radio y ahí bueno, llegué fracturada desde Kazajistán y me recibieron muy bien en la clínica, una calidad humana no solo el tema médico sino como me recibieron con el cariño, como me explicaron todo fue la verdad que el punto de diferencia para que mi lesión haya sido una anécdota ya en esta carrera deportiva. Qué bueno que cuentas de la experiencia que has tenido con el doctor y también la experiencia acá en la clínica y queríamos hablar un tema un poquito distinto, el tema de la concentración mental en tu deporte porque eso es primordial, cuéntanos un poco, primero queremos partir con el doctor Doctor, cuéntanos un poco, ¿qué papel tiene la concentración? Bueno, es básico y en deportes como estos son absolutamente básicos un segundo de desconcentración y el plato ya está en el país del lago es lo mismo que le pasa al piloto, un piloto de Fórmula 1, un segundo de desconcentración y termina en una reja es el trabajo mental que tienen que hacer estos deportistas en particular es muy distinto al que se hace en los deportes de equipo los deportes de equipo tú puedes darte el lujo de repente de descansar un poco en el resto que de alguna manera te pueden suplir tu falta de concentración entre comillas ellos no, ellos están solos y son absolutamente solos entonces el focus mental que tienen que tener y tienen que aprender a manejar es lo que yo creo que al final hace una gran diferencia entre los distintos deportistas la Fran maneja, la Fran tiene muchos disparos en el cuerpo, muchas competencias en el cuerpo tiene una capacidad de abstracción en el momento del disparo que es envidiable me gustaría poder tener eso cuando uno estudia, lee o algo así es una capacidad de concentración que es muy importante complementar lo que dice el doctor que es súper preciso es un deporte que requiere de estar presente en ese momento, en ese plato disparar un plato a la vez, mi entrenador siempre me dice piatelo, perpiatelo, plato a plato uno tiene que tratar de cambiar la perspectiva de que no es una prueba de 125 platos sino que son 125 pruebas de un plato y tratar de llevar este estado como de mindfulness, de momentum que se describe cuando todo pasa más lento, cuando todo está sincronizado de tratar de que sea una constante y es difícil muchas veces alcanzar ese estado muchas veces los deportistas lo describen como que no saben cómo llegaron ahí como que simplemente apareció por eso el gran desafío es poder buscarlo y también ser capaces de disparar cuando tu mente está distraída cuando te cuesta mantener el foco cuando estás como con la tensión puesta más en lo externo que en lo interno para mí ese es el gran desafío como yo logro no esperar que suceda al momento y que suceda este estado de mindfulness y de concentración radical sino como yo soy capaz de construirlo y de llegar a ese momento independiente de cómo me desperté ese día si tuve un buen día o pasé una buena noche creo que eso es lo más importante como ir superando todas las etapas y también lo que tiene el tiro que es un deporte donde uno siempre está como al borde de la perfección no te posibilita muchos errores no es como en el tenis que tú puedes perder el primer set 6-0 y después ganar el partido y ganar un gran slam en el tiro no si tú fallaste un plato se acabó y tienes que tener la capacidad de borrarlo y al segundo después disparar el otro plato y que ese error de frustración o de mal movimiento de error técnico lo que sea o de desconcentración no te repercuta y te signifique más se cortó un poco si bueno ahí volvió complementando un poco lo que dice la Fran no hay que olvidarse que el deportista es un ser humano y que cuando llega a competir llega a competir también pensando en que tiene la mamá enferma que el hijo llegó tarde al colegio que pucha se volvió apagar el gas de la cocina no sé hay un montón de cosas que a ti te distraen en tu vida diaria y cuando tú estás en un deporte de este tipo tú no puedes hacerlo entonces el lograr llegar a un estado de mindfulness como dice la Fran de concentración tal que tú puedas abstraerte de todas estas cosas es un trabajo de años y de años y de años y se entrena finalmente uno los deportistas entrenamos la parte física la parte técnica en los deportes de equipo la parte táctica y la parte mental se entrena uno tiene que de repente a mí incluso a mí me cuesta tener el hábito pero de entrenar la mente entrenarla cuando estás con la escopeta disparando entrenarla cuando si estoy comiendo estar presente en ese momento si voy manejando estar presente y no estar pensando en otra cosa de sentarme en el cojín a meditar y de hacer este ejercicio de educar a mi mente a que vuelva una y otra vez a tu respiración a tu cuerpo muy importante todo lo que están diciendo de estar ahí en el momento porque si uno no está al momento yo creo que ahí el plato ya se va para otro lado y también les queríamos recordar nuevamente de que vamos a estar acá sorteando un polerón del team chile polerón oficial así que para que se queden vamos a estar haciendo una pregunta un ratito más y la respuesta estará en lo que seguimos conversando con la Fran y con el doctor Fran, te queríamos preguntar en relación a tu participación de los Juegos Olímpicos ¿cómo ha sido? ¿a qué Juego Olímpico has participado? ¿cuál es tu próximo sueño de Juego Olímpico? cuéntanos ¿hay tiempo para eso? otra hay que resumirlo un poco pero la idea es que nos cuente un poco por favor resume afortunadamente he tenido la posibilidad de clasificar a tres Juegos Olímpicos Londres 2012 Río 2016 y Tokio 2020 y ahora estoy haciendo todo el proceso para poder clasificar a a París 2024 tengo toda la intención estoy trabajando estamos todo mi equipo trabajando muy fuerte para eso y nada la experiencia olímpica es increíble si bien es cierto bueno mi mejor adaptación fue en Londres 2012 con sólo 22 años conseguí un octavo lugar que eso significó ser poseedora de un diploma olímpico y luego de eso Río y Tokio no fueron muy buenas adaptaciones todavía tengo ahí una revancha que siento que me merezco en Juegos Olímpicos pero independiente del resultado y de la cosa deportiva hay todo un tema de experiencia humana de experiencia vital que voy a recordar el resto de mi vida que se lo voy a contar a mi hijo a mis nietos que me siento una afortunada y el sueño olímpico los valores que hay detrás de estos juegos haberlos podido vivir en carne propia que fue básicamente por lo que me quise dedicar al deporte tener la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos de vivirlo de desfilar ha sido lo que me ha mantenido en el deporte todo este tiempo y la verdad ha sido un privilegio una emoción gigante y doctor usted también ha participado en algunos Juegos Olímpicos pero desde la otra vereda siendo ahí médico jefe del Comité Olímpico acá en Chile y cuáles son las lesiones que más como se repiten o más se ven en estas competencias bueno yo seis Juegos Olímpicos voy si lo permite el destino para mi séptimo Juego Olímpico y en general tú tienes que pensar que el deportista que llega al Juego Olímpico es un deportista que llega en general sano por lo tanto las lesiones que se producen son lesiones que se producen durante el ciclo de competencias del juego y son generalmente lesiones traumáticas nosotros siempre viajamos con equipos multidisciplinarios que es algo que la Fran también tiene los cuales son importantísimos los fisioterapeutas los quinesiólogos los masoterapeutas los psicólogos los nutricionistas entonces hay un grupo de gente multidisciplinaria que está atento a lo contingente cuando llegamos a un Juego Olímpico ya nos dedicamos fundamentalmente a la medicina asistencial todo el resto del tiempo lo que está haciendo ahora la Fran con su equipo es lo que es la preparación de la medicina preventiva lo que hacemos nosotros en los juegos es la medicina asistencial atender al deportista de su lesión para que pueda idealmente reintegrarse son generalmente lesiones de tipo traumática las que vemos a nivel musculoesquelético más que nada y alguna que otra transgresión alimenticia especialmente cuando se ha ganado una medalla y se celebra en que ya se suelta la rienda y se come todo pero aparte de eso no hemos tenido afortunadamente cosas graves hemos tenido cosas graves curiosamente con acompañantes con entrenadores pero no patologías traumáticas me acuerdo un entrenador de la Erika Olivera que tuvo una obstrucción de colon que fue necesario operarlo en río etcétera pero con los deportistas en sí afortunadamente no hemos tenido que lamentar lesiones importantes ay que bueno y esperemos que eso se repita ahora en los Panamericanos que son de Santiago 2023 y Fernanda te queríamos preguntar ¿cómo ha sido tu preparación para esta competencia? ay perdón volví volví me quedé pegada la pregunta no la escuché ah ya no en relación a eso mismo de que esperemos que no haya malas noticias en la próxima competencia y esta competencia sería como los Panamericanos que se van a realizar acá en Santiago 2023 y cuentan un poco ¿cómo te estás preparando para esta competencia? bueno preparándome día a día para mí ha sido un poco complicado el tema de los juegos en el sentido de que el lugar donde yo entreno habitualmente yo vivo en Santiago es el lugar que va a ser sede de los juegos y ahora está sufriendo distintos tipos de modificaciones y está la constructora ahí entonces no puedo entrenar en Santiago así que ha sido bien desgastante tener que encontrar alternativas yo soy una persona que disparo todos los días de la semana por lo menos de martes a sábado de martes a viernes a veces de martes a domingo dependiendo en qué semana del ciclo estemos con mi entrenador entonces los meses y las semanas que estoy en Chile he tenido que buscar alternativas de donde poder disparar y ha sido un esfuerzo familiar básicamente entre de repente porque a mí me cansa mucho manejar y tener que llegar al lugar de tiro después de haber manejado 200 kilómetros y disparar entonces siempre le pido a alguien que me acompañe porque no me gusta manejar y no sé siempre es mejor estar con alguien y nada hace dos fines de semana atrás fui a Viña con mi mamá el fin de semana anterior también fui a Viña entre medio voy a San Felipe que es lo que queda relativamente más cerca de Santiago entre medio las mañanas tempranito hago mi preparación física en el centro de alto rendimiento en el CAR que es el estadio nacional y ahora esta semana con mi marido vimos el trato de pedirse teletrabajo en su trabajo y estamos aquí ahora en Ovalle toda esta semana para poder preparar el campeonato del mundo que me voy a hacer vallar la próxima semana luego de eso ya tengo seteadas mis semanas de cuando voy a volver a venir Ovalle porque además acá está Héctor Flores que es mi partner con el que disparamos el skip mixto que hemos tenido muy buenos resultados entonces también nos sirve a nosotros para entrenar juntos así que nada buscando toda la alternativa sacrificándome al máximo tratando de no dejar nada al azar de ser también una constructora de mi realidad y que más allá de la adversidad tratar de buscar soluciones yo soy una persona resolutiva si me pasa algo como que al tiro estoy pensando en la solución y cuando me fracturé fue como ya ok cuando tengo que estar con la férula me alcanzo a viajar cuando hago mi preparación o mi recuperación voy a alcanzar a entrenar puedo seguir entrenando físico lo adapto y así entonces eso tratando de resolver resolver para poder cumplir con toda la carga de entrenamiento lo que es el desafío es como del día a día acostumbrarse a la situación y para ir terminando como ya varios esperan que están acá acompañándonos vamos a hacer la pregunta de quién se va a ganar el polero la pregunta es cuántos Juegos Olímpicos ha participado la FRA la primera persona que lo responda se gana el premio yo sé veamos veamos si estuvieron atentos y el que lo responde ahí nosotros vamos ahí responde alguien Ro Carrasco bien Ro Carrasco bien Ro si la noche así que Ro Carrasco te ganaste este polerón lo puede ahí después nos vamos a organizar para que venga a buscarlo acá a la clínica y queremos darle las gracias a la Fran por habernos acompañado hoy día en este live esperemos que te vaya increíble en los Panamericanos y también queremos dar las gracias a usted doctor por acompañarnos muchísimas gracias por darse tiempo de su agitragenda también para acompañarnos y hablar un poco más sobre cómo es la vida de una deportista elite ah y al parecer no nos están diciendo por interno que Nacha Hurtado fue la que ganó el polerón así que Nacha felicitaciones ahí vamos a coordinar para que vengas a buscar el polerón así que muchísimas gracias nos vemos en el próximo live gracias a ustedes suerte Fran besitos ya nos veremos por ahí cuando estés en Chile y la mejor de la suerte en hacer vallana gracias yo quiero aprovechar este espacio simplemente de verdad para agradecer a la clínica al doctor yo jamás había pasado por una fractura por una lesión tan importante como una fractura y al momento de llegar a la clínica me estaban esperando me trataron increíble el doctor ahí llevé mi escopeta me hicieron una órtesis especial para poder disparar una órtesis muy cómoda que la usé y no tuve que usar yeso y también al doctor Philips Advanter que se aportó un 7 conmigo a todo el equipo de mano y a todo el equipo de kines que tienen en la clínica de la Universidad de Los Andes que para mí son así mi corazón muy buena experiencia acá en la clínica que estés muy bien Fran chao chao gracias gracias chao chao